Dios les bendiga este es un corto vídeo de cómo usted nos puede ayudar para la construcción de nuestro templo empezando con su página principal puede escribir arriba GoFundMe.com luego a la mano izquierda va a haber una lupa y toque donde dice buscar y escriba iglesia evangélica remanente fiel toque aquí para ir a la página principal de donación así es como se mira la página de donación y puede tocar donde dice compartir a facebook o a twitter y pueden dejar un corto comentario para motivar a otros también a donar ahora puede tocar en la mano derecha donde dice donar ahora y decida cuánto usted quiere donar en este ejemplo usted puede ver que esta persona donó 50 dólares en esta sección GoFundMe pide donaciones y usted puede tocar otras para no tener que donar nada y así sólo dona lo que quiere donar a la iglesia ahora baja y sólo empieza a llenar la información su nombre su apellido y su correo electrónico sigue abajo y puede añadir una foto y un pequeño comentario creemos que para dios no hay nada imposible y por la fe construiremos la iglesia ahora sólo escoja su método de pago puede ser visa mastercard american express or discover o su cuenta de pico ahora le va a pedir la información de su tarjeta empezando con el número de su tarjeta fecha de vencimiento código de seguridad nombre y apellido ahora ponga su dirección ciudad estado estado y código postal ahora sólo ponga su número de teléfono correo electrónico y baje donde diga pay now recuerde que toda donación puede ser deducido en sus impuestos gracias por su apoyo familia fiel y dios le bendiga en esta reunión cristo está pues el ha prometido estar donde dos o tres Odd spot sé mi nombreатель ahí estaré ahí estaré ahí estaré ahí estaré ahí estaré ahí estaré ladrónico le ha prometido estar sólo me cree 북 a la webs�� dice hay typedester ahí estaré ahí estaré ahí estaré ahí estaré yo lo siento en mí yo lo siento en mí su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como 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 tú, feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace a lo preferir, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es tu cielo, tú tienes un amigo que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, con su tierno amor, que te ama, 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 hoy hermanos sonará la trompetación, sonará la trompetación, sonará, sonará, sonará la trompetación, sonará, 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 yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, que aquel que esté preparado, se irá con él, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, y aquel que esté preparado, seguirá con él, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, ¿cuánto podemos luchar por nuestra bendición? y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas, y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas, que bueno es el Señor, que bueno es, 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 que con su santo espíritu me bautizo, y esto es lo que me hace cantar, y esto es lo que me hace cantar, Dios, que de todos mis pecados libres soy, y esto es lo que me hace cantar, y esto es lo que me hace cantar, que bueno es el Señor, que bueno es, 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 que con su santo espíritu me bautizo, y esto es, y esto es lo que me hace cantar, y esto es lo que me hace cantar, que de todos mis pecados libres soy al cielo hoy, y esto es lo que me hace cantar, 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 El agua brotó de la peña, el agua brotó, de la peña cantaba. ¿Por qué no lo canta la iglesia? ¿Y qué hizo Dios? El agua brotó, se robó a la vida, y que hizo Dios. La vida brotó, se robó a la vida, y que hizo Dios. ¿El agua? El agua brotó, soñó de la peña, el agua brotó. Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, brotó de la peña Cantar a Jehová, cantar a Jehová A aquel hombre que estuvo en Galilea Se llamaba Jesús de Nazaret Y ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida Que aumentan cada día más y más De más de fe, de más de amor Más de amor, que si no lo tienes Pídelo al Señor, porque amor Sin fe, de sin amor Es imposible agradar a Dios Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Un himno de victoria Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Un himno de victoria Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Un himno de victoria Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Amén Un himno de victoria Yo cantaré en el cielo ¡Aleluya! Cantaremos ese cántico de victoria Amén Alabado sea Dios ¿Cuántos nos gozamos, hermano? ¿Cuántos estamos contentos en este lugar? Podemos darle palmas al Señor si usted gusta en esta hora Bendito sea el nombre del Señor La fidelidad de Dios es grande en nuestra vida Él ha prometido no dejarlo ni desampararnos Vamos a cantar este cántico todos juntos hermano Cerremos nuestros ojos si podemos Y vamos a declarar que la fidelidad de Dios es grande en nuestra vida Oh Cristo gracias Señor porque no nos abandonas En ningún momento de nuestra vida Señor ahí estás tú En todos los lugares en todo momento Señor alegre triste Oh Dios ahí siempre estás con nosotros Padre Gracias por tu bondad en nuestra vida Vamos a cantarlo todos juntos dígalo así Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Vamos a cantarlo más fuerte, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Oh mi hermano, ¿por qué no lo cantamos? Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Oh si Señor, alabado. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Ahora vamos a dejar algo más fuerte, aleluya. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Trajes como tú, bendito Dios, trajes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Cuando damos palmas a Dios, hermanos, en este día Alabado sea el nombre del Señor Nos hemos gozado adorando a Cristo